Y este es el nuevo estilo, para Perú y el mundo, dulce sentimiento Tan solo te marchaste, dejando mi alma herida, no te importe el sentimiento que sentía yo por ti Te pedí tantas veces, que te quedes a mi lado, pero a ti no te importó, te marchaste con tu amor Y ahora ya no vuelvas, pidiéndome perdón, sabiendo que de ti, yo ya me olvidé Y ahora ya no vuelvas, pidiéndome perdón, sabiendo que de ti, yo ya me olvidé Te diste de pensarlo, antes de humillarme, traicionaste a mi amor, y todo terminó Por eso yo ahora te digo mujer, marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Tantas veces lloré, tantas veces sufrí, pero a ti nunca te importó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¡Alexander Calderón! Esta es una más para el Perú ¡Siempre! ¡Ya 100 producciones! Tan solo te marchaste, dejando mi alma herida No te importó el sentimiento, que sentía yo por ti Te pedí tantas veces, que te quedes a mi lado Pero a ti no te importó, te marchaste con tu amor Y ahora ya no vuelvas, pidiéndome perdón Sabiendo que de ti, yo ya me olvidé Y ahora ya no vuelvas, pidiéndome perdón Sabiendo que de ti, yo ya me olvidé Te diste de pensarlo, antes de humillarme Traicionaste de amor, y todo terminó Por eso yo ahora te digo, mujer Marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Marachate de mi vida, y no vuelvas a joder Y estoy estudios, pa' que saben ¡Gracias!